9 Curiosos Datos Que No Conocías Acerca De Los Condones Los condones son el anticonceptivo más usado alrededor del mundo. Sí, es verdad que existen muchos otros métodos, pero sigue siendo el único que te protege. De embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 1. Los condones son antiguos. Los condones han estado presentes por muchos años. Los primeros condones datan de 11.000 años antes de Cristo los llamaremos condones de dinosaurios. Hay uno que se ha encontrado en Suecia, que data de 1640 que viene con instrucciones sobre el uso adecuado. Bonito, ¿verdad? Esto significa que incluso en aquel entonces la gente se preocupaba acerca del sexo seguro. 2. Eran elaborados con materiales cuestionables. Los primeros condones eran un poco asquerosos. Antes de la invención del látex se utilizaban todo tipo de materiales. A lo largo de la historia los condones se han hecho de intestinos de cerdo, vejigas de cabra, piel de pescado, lino, seda e incluso cuero. Solo podemos imaginar qué agradable resultaba para hombres y las mujeres. 3. Los condones eran reusables. Sí, los condones eran reusables en el pasado. En algunas partes del mundo se advertía que debían ser lavados en leche tibia para evitar enfermedades. También era común usarlos múltiples veces debido al costo de su producción. 4. Necesitabas una receta. La primer máquina expendedora de condones apareció en Estados Unidos en 1928. Antes de eso, los condones eran difíciles de obtener. Para conseguir uno necesitabas una receta, y éstas solamente se las daban a los hombres que estaban a favor de la compañía de prostitutas. Así que, en caso de que te importara tu reputación, o que fueras una mujer preocupada acerca de la anticoncepción, no tenías nada de suerte. 5. Los condones no son sólo para hombres. Actualmente el 40% de los condones son comprados por mujeres. Ese número está creciendo cada día a medida que más y más mujeres quieren estar seguras de su anticonceptivo. Solía ser embarazoso para las mujeres comprar condones, ya que sugería que eran promiscuas. En estos días ese estigma casi ha desaparecido. 6. El látex no es la única opción. Una alergia al látex no debe ser una excusa para no usar un condón. A pesar de que la mayoría de ellos están hechos de látex, hay alternativas. Hay condones naturales hechos por Trojan, y hay condones hechos de poliuretano o poliisopreno. Ambas marcas, Durex y Trojan, aún hacen los condones. Naturales hechos de intestinos de corderos. Básicamente hay una opción para todos. No hay nada de malo en estar preocupado por tu salud. 7. Son baratos. Los condones son los anticonceptivos más baratos. Usualmente cuestan menos de un dólar y en algunos países incluso son gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a una clínica de salud y tomar tantos como quieras. Ahora ponte a pensar cuánto costaría tratar una enfermedad de transmisión sexual o ser padre. Creo que son argumentos suficientes a favor de los condones. 8. Son más fuertes de lo que parecen. Un condón promedio puede soportar cerca de un galón de líquido. Los condones de látex también son increíblemente estirables y vienen en una variedad de tamaños. Si alguna vez te encuentras con un sujeto que diga que ni los condones largos le quedan, siéntete libre de probarle que está equivocado al estirar un condón en tu brazo completo. 9. Son increíblemente versátiles. En estos días los condones vienen en tantas formas, tamaños y colores diferentes que definitivamente encontrarás unos que te gusten. Existen aquellos que deben garantizar y aumentar el placer que recibes. Hay una gran variedad de sabores que pretenden satisfacer no solo los genitales de su pareja, sino también a sus papilas gustativas. Incluso hay unos condones que brillan en la oscuridad. Así que elige tus favoritos y diviértete. Eso es todo, espero que le den a me gusta, suscribanse, gracias a todo.